Por cierto, les leo un Twitter de Unidad Venezuela, desde la plataforma de la Unidad Democrática condenamos la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de continuar la persecución contra las fuerzas democráticas al catalogar a 20 Venezuela como un grupo terrorista y criminal. Dicho esto, vamos con Enrique Marquez, que lo interrumpí y no iba a hacer una afirmación. Adelante, Enrique, y gracias. Yo no creo que nada esté cancelado. Yo creo que las aspiraciones de ese sector importante de la política, de poder aterrizar en una candidatura como la de la doctora Corina Lloris, no deben estar canceladas. Todavía hay periodo de postulaciones para la elección. Me refiero de modificación de postulaciones. Y por supuesto, que yo me imagino que se están haciendo todas las presiones. Yo no pertenezco, yo no conozco la estrategia y la plataforma y del comando de María Corina Machado. Yo no estoy allí y no sé decir exactamente qué es lo que se pretende hacer. Pero por supuesto que todavía hay margen para que haya cambios en las poblaciones si es que se consiguen acuerdos y posibilidades para presentarse como candidatos. De tal manera que todavía hay tiempo y posibilidades. Así es como yo lo veo. Esta es una campaña presidencial muy atípica porque primero tiene días contados, no es como en otras campañas que teníamos tradicionalmente. Después viene la función ejercida por parte de un Consejo Nacional Electoral que no es como en otras épocas que estaban todas las fuerzas equitativamente representadas. Tercero, se imponen como especie de veto. Este no puede ir, este sí puede ir. Este puede ir pero con esta condición. Entonces es una campaña muy subgéneri. Y lo que sí queda demostrado, Enrique, en todas las investigaciones políticas que la mayoría del pueblo venezolano quiere votar y quiere resolver su problema electoralmente. No es como la otra vez que se buscó la salida de no votar pretendiendo que se caía solo el régimen. Y simplemente se cambia a través del voto, que ha sido tu tesis, por cierto. Mira, durante los momentos previos a mi postulación, durante las semanas previas, estuve advirtiendo que el proceso electoral que concluye el 28 de julio va a ser un viacruzio. Vamos apenas empezando el proceso. Y yo preveo que es un viacruzio. ¿Por qué? Porque obviamente aquí hay un déficit democrático, para decirlo de forma elegante, voluminoso, grande. Esto no es una democracia consolidada la que tenemos acá. Hay muchos problemas, precisamente, fruto de toda la crisis política de los últimos años. Esta crisis ha hecho mella en las instituciones, ha hecho mella en los partidos, ha hecho mella en los liderazgos. Y entonces, pues, obviamente tenemos una campaña electoral y un proceso electoral que no es óptimo, pero sin duda alguna, y de ahí vienen las denuncias de la comunidad internacional, y vienen las propias denuncias internas en Venezuela. Por ejemplo, yo también tengo que decir que censuro lo que se ha dicho acerca de la característica terrorista del Grupo 20 Venezuela. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y hago mía, de nuevo, unas palabras que leí el día de ayer del presidente Petro de Colombia, que le llamaba la atención, o llamaba la atención acerca de la necesidad de profundizar la democracia, refiriéndose casi explícitamente al caso de Venezuela. De tal manera que, efectivamente, en Venezuela hay que profundizar la democracia, pero estamos en un momento... ¿A qué hacer en este momento crítico cuando la... Oye, se me fue el audio. Se me fue el audio. Se me fue el audio. Espera, Enrique, se me fue el audio. Tenemos la opción de claudicar, o eso no es una opción. Yo creo que no es una opción. Yo creo que hay que perseverar y llegar hasta la elección. Y presentar las propuestas y construir las posibilidades. Lo otro, como te he dicho, es decir, así no se puede jugar. Me retiro del juego. Y eso es sencillamente dar por perdido el juego, por forfeit. En este caso, mi candidatura tiene que ver con eso. Yo he visto con preocupación como hay una posibilidad todavía de que la dirigencia política, importante dirigente político del país, llamen a la abstención. Y estoy presentando mi candidatura para evitar y para convocar al pueblo a votar. En otras palabras, tu candidatura no es una piedra de tranca, hablando en términos de dominó, sino es un doble que colocas para que se facilite el camino. ¿Es correcto? No, pero por supuesto, por supuesto que no es una piedra de tranca. Muy al contrario. He dicho que asumo esta candidatura con deseo, con fuerza, pero también con humildad. La humildad para saber que el país está cansado de mesianismos, que el país está cansado de que una persona o un grupo pretenda de tener la verdad en la mano, despreciando la existencia del otro, despreciando la existencia de los otros. De tal forma que yo sí creo que nadie puede ser una piedra de tranca. Nadie puede ser, puede considerarse predestinado. Y en esta carrera electoral, donde vamos a competir por el favor del pueblo, sencillamente el pueblo va a decantar. Se va a dar cuenta quién es un candidato que se lanzó para ganar y cuáles son los candidatos que se lanzaron para perder. De tal manera que en esa búsqueda, en esa búsqueda el pueblo encontrará, y encontrará en mí, sin duda alguna, las posibilidades de liderar un proceso de reacomodo del país. ¿Por qué no se trata de mentirle a la gente y decirle que este país se soluciona de un día para otro? Aquí hay que cerrar heridas, aquí hay que tener tolerancia, aquí hay que convocar a todos los sectores del país, no solo a la oposición, sino a los sectores que han apoyado tradicionalmente al gobierno para poder construir un plan que sea viable para la República. Si no, si esto fuera tan sencillo como ganar la presidencia y acabar con el otro lado, pues sencillamente vamos a continuar con el conflicto permanente. Nosotros no podemos continuar en este conflicto de manera permanente, sino que tenemos que acabarlo. De tal manera que mi candidatura también debe ser vista, y me encargaré de que sea así en mi campaña, como una candidatura del post-conflicto, es decir, como una candidatura que busca ponerle fin a un conflicto que nos ha destruido. Conflictos, por supuesto, que no tienen una sola parte, tienen varias partes, y convocando a todas esas partes, poder construir una candidatura facilitadora de ese encuentro al final, que lograremos con un triunfo en la elección y lo consolidaremos con un gobierno amplio, con un gobierno componedor de las circunstancias políticas para abordar a partir de allí el componer las circunstancias económicas, sociales e institucionales del país. Gracias, Enrique Márquez. Muchas gracias por habernos dado la entrevista y muchas gracias por este mensaje. Gracias a ti, Leopoldo. Breve pausa y seguimos. ¡Gracias!